Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo son los mensajes de los ángeles para este mes vamos a hacer una lectura para todos los géneros de Géminis, adáptala a tu historia, a tu caso, a eso que estás viviendo o espéjala con la persona en la que estás pensando y también será una lectura para Sol, Ascendente, Luna, Venus en Géminis, así es que vamos a empezar y vamos a ver qué nos dicen de entrada de entrada nos hablan de un momento muy dulce para Géminis, un momento de grandes satisfacciones, un momento como de reempezar en la vida me hablan de una situación donde puedes estar como muy tranquilo, tranquila a nivel de lo que es el trabajo porque hay una propuesta que te va a hacer avanzar en la vida, tener tal vez una situación más beneficiosa financieramente es como que viene tu momento mágico, tu momento de ganancia, tu momento de gran satisfacción hay mucho dinero a tu alrededor, te veo justamente como recibiendo o mucho dinero, hay también me hablan de algunas personas que me están recibiendo como una especie de herencia, buenas noticias en temas judiciales por herencias, vale y te veo como recibiendo mucho, mucha tranquilidad, mucha estabilidad, mucho dinero que puedes estar ya te digo recibiendo es como amazando mucho dinero, propuesta que llega por temas de trabajo, por propuestas que te van a traer gran satisfacción si veo que puedas estar siendo contratado o contratada o tal vez hasta promovido, vale, ahí donde trabajes y es una posición que te va a gustar mucho, donde te vas a sentir como muy cómodo, muy complacido, como bien recibido te veo en un ambiente que es como muy amistoso, casi casi digamos hogareño sí que veo como algún tipo de conversación sumamente importante que vas a estar manteniendo con un hombre que es allegado tuyo puede ser un padre, puede ser un buen amigo que te está bien aconsejando en tu vida por favor tómale ese consejo porque lo único que quiere es tu bien, quiere tu estabilidad y quiere de alguna manera que la vida te sonría, vale en temas del amor, ojo, propuesta que viene para Géminis y es una propuesta muy en serio, muy en firme, sentimental para una vida hogareña o para una, digamos, una propuesta sentimental muy firme que conlleva la familia, que conlleva un entorno familiar plácido yo te diría como una nueva vida en lo sentimental muy plácido y hogareño, vale yo sí, algo que veo es que sales de una etapa complicada, vale cierras ya todo una serie de situaciones como muy engañosas o que te habían sumido en un pozo profundo ahora viene el tiempo de que estés bien, de que estés mejor, vale entonces yo te diría, sigue esos buenos consejos te veo departiendo, siendo el centro de atención de mucha gente que te quiere sobre todo amigos y familiares, es lo que se ve aquí y ya te digo, viene la buena racha para Géminis, vale vamos a ver, no ha querido bajar, no ha querido salir vamos a ver qué más nos dicen las cartas entonces entonces, 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 ok ok hay un tema aquí como de decisión, decidirse viste que hemos estado hablando de que vienen grandes oportunidades que hay que tomar el consejo pues aquí me dice la felicidad no se te puede escapar de las manos no puedes, como quien dice decir, es que qué hago voy, vengo hago, no hago no, dice va a surgir una oportunidad que es tal vez la oportunidad que venías esperando desde hacía mucho tiempo vale y tienes que coger el toro por las astas no puedes, como quien dice dejar escapar una gran oportunidad que te va a traer mucha felicidad nuevamente vemos una gran felicidad en familia vemos nuevamente esa felicidad que va a estar en todo tu mundo hay una paz, una tranquilidad, un cariño que llega a tu vida y es tu momento de tomar decisión sobre todo no, digamos, quedarte ahí como bueno, ya lo decidiré voy a sopesarlo si era algo que tú esperabas o que tú sabes que tienes que dar cierto paso dalo ya por eso ese consejo te va a nutrir te va a ayudar mucho vale, es el consejo parece ser de una persona que te quiere que te ves que te impulsa a dar el paso que te va a traer grandes bendiciones y grandes éxitos y es algo que tú vienes queriendo tener vale, que tal vez en algún momento pues no lo tuviste tuviste que dejarlo atrás y ahora lo miras y está en tus manos justamente ir a por ello ir a por una felicidad ir a por un éxito que viene para ti vale, entonces no dejes escapar esa posibilidad vámonos a ver qué más te dicen y ahí estás dando los pasos hacia adelante y sabes que viene también que viene en temas del amor una persona que tal vez quería dar los pasos contigo que de alguna manera tú frenaste de alguna manera no viste lo que tenías delante y ahora se viene y mira lo que te digo y ahora se viene este llegar a este punto tan importante para ti llegas wow éxito total entonces mira mira que viene una persona y te va a estar haciendo esa oferta tal vez tienes que dar tú los pasos o eres tú la persona que tiene que ir a dar esos pasos aquí lo que se ve es una persona que te mira maravillosamente que te mira como que eres la persona soñada sí te ve podríamos decir como con una especie de soltura de dominio de su mundo te ve que no dependes de nadie tú brillas entre las demás personas vale y te va a estar haciendo esa propuesta o eres tú quien hace esa propuesta no de ir para adelante y de formar una bonita relación ojo con eso vale y que es justo todo lo que tú querías alcanzar con la carta del mundo nos damos cuenta que llegas a ese éxito que llegas totalmente al objetivo que querías conseguir con esta persona que la miras como que eres tú todo vale es tú todo y mira que justo es la persona tal vez con la que tú no te decidías no sabías si ibas o venías y esta persona es más bien como se muestra como muy decidida no entonces es una lectura súper bonita porque te insta a ir a por lo que quieres y mira tú que desde el inicio tanto si es un tema de trabajo si es un tema te están instando las energías a ir a por todas porque es tu momento y es tu momento en el trabajo y es tu momento en el dinero y es tu momento en el amor vale ¿qué viene para ti? una gran suerte la gran fortuna y por eso es que no puedes perder la oportunidad vale ya te digo que una oferta de trabajo que se te va a estar haciendo es el culmen de todo lo que has venido haciendo en este último tiempo y va a estar muy bien remunerado no lo siguiente vale o sea vas a poder tal vez hasta ganar un dinero como como nunca antes vale o una estabilidad como nunca antes vale y lo mejor en excelente compañía vale venga vámonos a ver ¿qué más hay para ti? vale tal vez también es el momento de hacer reflexiones y de soltar de soltar tal vez digamos responsabilidades ataduras ataduras sí tal vez es el momento de soltar aquellas ataduras que por el momento pues no te estaban dejando ser ¿sí? por ejemplo que tú te hayas puesto a nivel del trabajo es que yo es que yo no quiero ser jefe o yo no quiero ser la revisora de todo oye a lo mejor soltando esa limitante llegas a un buen trabajo haces una buena propuesta y luego te das cuenta que todo lo que estabas pensando no eran más que barreras y todo era maravilloso es que yo no puedo hacer tal cosa es que yo no me puedo acercar a esa persona es que yo no no voy a poder pasar este examen sí que lo vas a poder hacer me están diciendo justamente que en este tiempo me estás llegando a tus objetivos se te están poniendo delante y tanto en los estudios como en el trabajo como en las relaciones de pareja es tu momento de atravesar esas barreras ¿vale? y dejar atrás ataduras y dejar de ser como dice un espectador de la vida ¿por qué a los demás les pasan las cosas? porque tal vez toman acción ojo mira eh porque tal vez están tomando acción y están siguiendo sus intuiciones y están tomando acción sobre todo de lo que forma parte de sus sueños ¿esta situación es un sueño para mí? no ¿es una pesadilla? sí fuera me voy a por mis sueños ¿vale? me voy a por lo que realmente quiero ¿vale? y este tal vez es ese momento de ir a por lo que quieres de ir a por lo que sí por lo que te suma está una lectura súper bonita súper 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 bonita ¿vale? pero es una lectura de decidir cosas en base a los sueños que tienes porque el universo te está queriendo ayudar el universo te está en este caso pues promoviendo en tu trabajo en tus finanzas ¿ves? mira en tu trabajo y ahí está la carta mira es la que ha querido caer otra vez otra vez ha querido caer la de tu trabajo dice que eres ahora mismo el dueño la dueña de todo tu destino de todo lo que está pasando en tu vida eres tú quien decide en este momento eres el artífice el creador de tus propios sueños ¿vale? esto es lo que me dicen para ti ok vámonos a seguir viendo otros aspectos de la vida a ver qué más nos quieren decir las cartas para Géminis en este mes es un mes como muy mágico Géminis para ti ¿vale? y entonces tenemos y mira momentos de estar pensando que tengo que con qué cosas tengo que seguir qué emociones tengo que dejar atrás qué situaciones ya no me sirven ¿no? es el momento de mirar para adelante y decidir ¿por qué? nuevamente nueve de oros igual era la carta con la que abrimos al inicio este nuevo de oros nos está hablando de una vida ya te digo muy arreglada muy acomodada muy en calma y en calma no tanto porque no puedas salir a divertirte en calma porque lo tienes todo una vida arreglada una vida rodeada de la gente que te quiere ¿vale? y una vida donde hay que avanzar a por las cosas que queremos y que tenemos en el corazón entre ellas algunas personas que las tenemos en el corazón seis de copas y aquí nos habla de gente del pasado que viene a por ti o tú vas a por esta gente gente que te quiere y aquí podemos tener familiares podemos tener amigos podemos tener relaciones de exparejas ¿vale? pero es gente que te quiere que reflexiona sobre el amor que tiene o que sigue teniendo por ti ¿vale? mira nuevamente el as de oros y ese as de oros que nos está hablando de esa gran fortuna y te vas a estar reflexionando y vas a darte cuenta de la gran fortuna que tienes que tal vez tuviste y no la viste la fortuna que tienes el día de hoy y con esta gente que te quiere ¿vale? entonces aquí va a haber un cambio de una situación complicada difícil reconocer quienes están conmigo o siempre han estado y llegar a esta zona de tranquilidad de paz ¿vale? ahí está mira una reina de copas tres de copas y el loco nos habla de una nueva visión de la vida mucho más feliz sí y ahí está diez de copas carta de la felicidad como ya te salió antes ves que te viene el tiempo y de reconocer en una persona en una mujer o en un hombre si fuera el caso ¿no? reconocer todo el amor toda la alegría que puedes tener con esa persona o toda la alegría y el amor que te da esa persona ¿vale? si tú ya tienes a esta persona a tu lado reconocer toda la alegría y todo el amor que te da ya que hay una especie de reconocimiento de y de renovar una relación que mira me sale como hacer infinito ¿ves? una relación de amor con una persona muy querida tuya donde sí que se puede tener una gran felicidad ¿no? y donde se puede dejar atrás pues una serie de bloqueos que impedían esta felicidad una serie de bloqueos que impedían que tú literalmente puedas llegar a esa felicidad que es la que te corresponde o que es la que tienes delante o es la que siempre tuviste y yo veo como una especie de renovación aquí ¿vale? terceras personas que tal vez influyeron en esto sí y que pudieron bloquear un poco ahí está ¿ves? esos bloqueos de no saber qué hacer cómo llevar las cosas pues ahora se te van a ir liberando desde la intuición ¿sí? desde darte cuenta de tomar buenas decisiones el análisis de lo que de lo que sí que tienes que hacer y de no dejarte llevar por personas que tal vez fueron o son perniciosas para ti ahora es como que lo tienes todo muy claro ahora lo tienes todo sumamente claro terceras personas que te pueden estar haciendo perder relaciones o situaciones bonitas ¿por qué? porque se entrometen y lo que tratan es de manipular hacia su propia conveniencia y en este momento tú te vas a estar dando cuenta de todo esto ¿vale? venga vámonos a ver entonces otros temas las cartas nos han querido hablar de esto seguramente hay alguien por aquí mira suma suma sacerdotisa que queda adelante tal vez se trata pues de algún familiar tu madre tu hermana o también podría ser ¿no? alguna persona que crea esta situación de manipulación contigo ¿vale? venga vámonos a ver cuestiones del amor y quiero animarte a que pues veas los vídeos de las predicciones de 2024 el amor para 2024 y tres bendiciones mira hablando 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 de quien hablábamos y ahí aparece te quiero recomendar entonces que los veas en la descripción de este vídeo puedes ver links para ir viendo todos esos vídeos están en todas mis redes sociales sígueme por ahí porque así no te pierdes de nada sígueme por telegram porque ahí anuncio todo lo que estoy haciendo y adicionalmente invitarte a que puedas reservar conmigo tu lectura personalizada también tienes en la descripción todo 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 lo que necesitas entonces mira las cartas a nivel del amor a nivel de la pareja nos hablan de una situación con terceras personas que mueven sus hilos de alguna manera para hacerte como trastabillar ¿no? hacerte que puedas digamos romper algo bonito que tienes que la vida se te complique demasiado o estás haciendo para algunos me dicen una revisión estás mirando hacia cosas que han sucedido en tu vida y que te han hecho trastabillar que te han hecho que las cosas pues no salgan exactamente como tú querías ¿vale? entonces mira tú por dónde esta persona cómo influye en tu vida en Géminis cómo influye esta persona que puede estar ya te digo trayendo como un poco de perturbación y vamos a verle el lado amable el lado amable es que gracias a que está esta persona perturbando tu vida puedes tomar mejores decisiones con cariño con amor mirando hacia un mejor futuro esto es lo que hay que estar viendo ¿ves? y ahí está ese sopesar ese decidir por el amor ¿vale? el amor que puede estar delante tuyo y que no lo ves el amor que puede digamos haber estado en tu vida y que no lo viste pero ahora viene el tiempo de ir decidiendo sobre todo esto como yo diría como de darte una especie ¿ves? es un amor a veces que algunos han dejado atrás o que no han visto bien ¿sí? y ahí está carta de la muerte que nos habla de ese crecimiento por ahí está mira ese crecimiento que se ve cuando sabíamos que teníamos cosas muy bonitas delante pero por manipulación decidimos actuar de otra manera ¿ves? aquí va a haber un cambio un cambio en esta situación yo veo a Géminis decidiendo por su felicidad Géminis decidiendo y despertando a ver delante suyo y mira otra vez sale las de oros y otra vez sale el 10 de copas son cartas que se están repitiendo constantemente porque la felicidad y la fortuna está junto a Géminis lo único es que Géminis tiene que terminar de poner en orden sus ideas para reconocer quién le trae ese amor quién viene quién está que te trae ese cariño ese amor ¿vale? ok 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 entonces mira mira tú que me sales como intentando o recibiendo la comunicación de alguna persona que está intentando darte ese amor una persona cariñosa una persona comunicativa una persona que se da cuenta que te tiene que hacer como despertar tal vez de ese sueño ¿sí? donde pues se rompieron muchas cosas en tu vida y ahora estás al borde ya te digo de de estar junto con esa persona que al final pues resulta que es muy tierna que te puede como avivar otra vez el corazón ¿no? y de la cual a veces pues es como que tú te protegieras otra vez 10 de oros mira es como si tú te estuvieses protegiendo cuando lo que te quieren dar es una relación sumamente estable ¿sí? y que y que y que se te insta a que puedas ser ya una relación que yo veo que se estabiliza es una relación con todas las de la ley es una relación bonita que si tú querías familia la tienes que si tú querías una unión la tienes es una relación seria sensata pero a la vez de amor y esta persona quiere darte su cariño y su amor pero es como que tú le mantienes o la mantienes así a lo lejos ¿vale? y va a estar como insistiendo yendo detrás a lo mejor eres tú que te das cuenta de todo esto y quieres insistir e ir detrás si es tu caso ves con cariño ves con amor ¿no? o sea cambia la figura ¿sí? y hay aquí yo veo una conversación sumamente intensa sumamente bonita con mucho cariño mucho amor para romper las barreras que os están que os están este dividiendo prácticamente vamos a sacar otras cartas voy a por otras cartas que he sentido que aquí voilà entonces ¿qué ha pasado? que pues hay daños en el corazón porque aquí hay una relación que se está dando o que se viene dando entre dos almas gemelas entre dos almas para algunos que ya han vivido varias encarnaciones juntos que ya tenéis un nexo y ahora es vuestro momento de juntaros pero para sanar ahí están vuestros corazones heridos 4-4 están vuestros corazones heridos vale y este es el momento mira tú 4-4 4-4 es 8 y estamos en el año 8 este es el año de sanar esas relaciones kármicas vale y emprender un nuevo una nueva vida un nuevo viaje carta de número 13 carta de la muerte que nos habla de esa nueva vida mira tú mira tú todo lo que estamos diciendo vale como se llama algunos signos si tenemos entonces a escorpio tenemos bueno aquí está esta virgo pero teníamos capricornio escorpio muy marcado porque ya es la mira muerte muerte mira 13 13 vale teníamos a leo también aquí es a 13 13 cartas de la muerte tenemos a pisis metido por aquí yo veo también libra tauro vale ok entonces 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 la hay alguien aquí que no sabe cómo cómo hacer el nexo cómo juntarse y las cartas y las cartas nos hablan de empezar todo como una amistad una amistad que va creciendo una amistad que se va transformando en una bonita relación una amistad que en el momento en que menos nos damos cuenta pues ya somos pareja vale y esto es tal vez lo que viene pasando que por eso hay que transformar y darse cuenta de la persona que tenemos delante que tenemos delante la felicidad tenemos todo es lo que venimos diciendo y tal vez pues no nos damos cuenta por manipulaciones de terceras personas y ahí está ese amor de esta pareja porque hay un amor verdadero hay un amor sincero vale pero el no ver hace que se tense la cosa el no estar viendo lo que pasa hace que las cosas se tensen o que una persona esté como feliz pero la otra no se da cuenta y las cosas se tensan porque son estos amigos que no se han dado cuenta tal vez o son estas dos personas que no se han dado cuenta que pueden tener algo más que hay un amor entre vosotros y hay alguien que no se ha dado cuenta entonces por ahí sale con otras personas no se ha dado cuenta de todo lo que hay y como se llama pues os estáis haciendo mucho la puñeta ahí no ahí están las máscaras vale entonces esas manipulaciones de terceras personas pueden estar haciendo pues que alguien no se dé cuenta aquí de lo que hay y hay un amor muy grande pero el que no se da cuenta la que no se está dando cuenta pues tal vez está saliendo con otras personas y entonces crean una tensión y a la vez es como oye es que me clavas puñaladas traperas porque yo estoy por ti pero la otra persona va de fiesta va de esto va del otro y no se da cuenta lo que hay en realidad en su corazón y yo creo que estos van a ser esos tiempos porque es de lo que nos están hablando las cartas de que hay alguien aquí que va a caer totalmente en cuenta de lo que hay ok mira carta de verano y que bonito carta de verano uno nos puede estar diciendo que de aquí al verano con la cigüeña de aquí al verano las cosas se van a ir dando y se van a ir poniendo en su lugar pero es que adicionalmente nos habla de sentirse feliz nos habla de sentirse enamorado nos habla de esta nueva etapa de la vida vale este despertar al amor es una carta muy bonita muy dulce momento interesante porque guala interesante porque mira de a poquito las manos se van uniendo y esto significa que hay alguien que está despertando a ese amor se está dando cuenta de lo que sí que realmente hay entre los dos se está dando cuenta de que tal vez este amigo o amiga esta persona que tengo ahí este ex esta ex que tengo ahí pues jolín oye a lo mejor el amor sigue vivo y ahí está lo que nos dice que el amor está ahí vámonos a ver qué más te dicen y habla de mucha mira de pasar momentos muy bonitos ves ahí está quizás quizás sea eso y ahí está nos describe muy bien la situación un amigo una amiga que o estás viendo a esa persona y dices pero pero ¿qué estoy haciendo? si es la persona que yo amo ¿no? y de en pequeñas cositas en pequeños pasitos en pequeñas situaciones pues estar viendo que al final sí que era la persona que yo quería tener a mi lado porque ahora puedo ver mejor a esta persona ¿no? entonces habla de reflexionar sobre los actos y claro los actos son esos esos pequeños momentos donde yo voy haciendo clic y esa admiración que va saliendo entonces yo me puedo estar dando cuenta por pequeños actos que tengo a una persona que realmente me quiere que yo realmente quiero a esa persona porque hago pequeñas cositas que causan esa admiración ¿no? y dice actuar rápidamente ¿no? es también algo que decían al principio de que tomar acción ya ¿no? y ser paciente y ser paciente ser noble ¿por qué? porque ya ha sucedido antes que fueron pacientes y que la otra persona ni cuenta se dio ¿no? vamos a ver si hay alguna cosa me encanta esta lectura está súper súper bonita Géminis el viaje nuevamente como antes esa carta de la muerte que nos habla de esa nueva etapa de vida ese nuevo ese nuevo darse cuenta de lo que hay ese nuevo amanecer de tu vida ese nuevo camino que le das a tu vida ¿no? y ahí está un poco esta ponerse a trabajar resolviendo los obstáculos de esta persona que no se estaba dando cuenta de lo que pasaba por ahí ¿no? el hombre de hielo es aquella persona que tal vez pues no estaba viendo el tecnicolor de la vida solamente estaba viendo pues el blanco y el negro esto sí esto no ¿vale? ¿no? y que empieza tal vez a sentir a derretirse este hielo ¡wow! me encanta me encanta Géminis comparte comenta y déjame tu like a este vídeo suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este nos estamos viendo pronto y espero que juntos te mando un besito muy gordito nos vemos bye bye chau 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 chau